Muy buenas gente y estamos aquí en otro capítulo más de Show Legión y estamos en el Barranco Nebuloso. Vamos a empezar la partidita. Siempre deben proceder a Kuzka, la gran caja para proteger los tres glifos sagrados. Los poderosos ataques de la Región del Ordeo son muy eficaces contra monstruos orgánicos. Perfecto, yo necesitaba eso. Estos, estos fuertes y los de las garras, perfecto, vienen muy bien. Son lentos, atacan fuerte, pero son muy lentos. Lo que pasa es que también me fijé en algo, y el cual ese algo, por ahora me los voy a quitar para que no reciba mucho gusto. Me voy a poner los árboles. La cuestión es que las legiones que me he fijado, tienen una habilidad para el protagonista. Una habilidad para el protagonista, que si las compras ya es, como por ejemplo esta. ¡Hostia! ¡No me jodas! Tengo que tener a la lección... ¡Cuda la puta! No me jodas, estamos apañados. Estamos apañados, no me jodas, no me esperaba. Si los de las garras no puedo tener... ¡No, no, no, quita! No, no, quita. Llego, hay un momento en el que me tengo que poner a los de las garras, que no sé si es de aquí o más adelante. Así que los necesito. Necesito a los de las garras, en algún momento. ¡Qué bien! ¡Qué putada! Yo pensaba que se quedaba automáticamente. O sea... Las habilidades de los personajes al protagonista, pero no. ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Son malísimos! Bueno, también es que no están subidos ni nada, eh. Todo hay que decirlo, eh. Están... Están recién nacidos, la verdad. Recién nacidos. Pero bueno, no pasa nada. ¡No! Hostia, quitaron un huevo. ¿Qué pasa aquí? Atacar, venga. Atacar a este. Ya, vamos bien, eh. Ya os digo yo que si las espadas... Si las espadas y... Y los arqueros no se hace buena combinación. Esos son los mejores. Quizás los de las garras y estos sean buenos. Pero... Hay que subir los de nivel. Y ahora no es malo. Cosa que por eso estoy aquí matando. Porque hay que subir. Subir, nivel. Joder, pues ahora... Ya, buen el grande. Ahora venía bien, eh. Venía muy bien tener... El salto doble. Me hace gracia que les meten ahí pataditas. Les meten ahí como unas patadas. Me van a matar al final. Me van a matar, por tanto. Me van a matar. Esto puede querer cambiar un poquito de... Joder, pero yo he hecho golpe y me la he dado. Ay, Dios mío. ¿Quién me mandaría a mí cambiar las legiones? De verdad. Tío, menudo es bukaque. Tengo que cambiar... O sea, esto no puede ser. Otra pantalla de sufrimiento, tío. Otra pantalla de sufrimiento no puede ser. Y es que necesito toda la experiencia posible. Pero toda la posible. Viene aquí, sí que tiene. Hola. Y como que mi personaje tiene un golpe de menos, ¿no? Me he fijado. Me estoy fijando ahí. ¡Oh, hostia! Que tan alto se estaba ahí arriba, creo. No voy a poder llegar. Si me fue el doble. Me hace gracia. Es que son unos burros, eh. Me encanta el diseño de todas las legiones, pero... Son unos burros. Venga, perfecto. Atacar a esta. Bueno, oye... Si pillan bien, pillan bien, eh. Esto hay que decirlo. A ver... Pero está cerrado, eh. El hueco está cerrado. El hueco está cerrado. El hueco está cerrado. Ya voy a tu puta madre, cabrón. Voy a matar a todos. No voy a dejar a ninguno. Todo por eso. Porque la experiencia... No sé, gracias. Es que van a saco, de verdad. Van a saco. Son unos burros. ¡Sois unos burros! ¿Qué? ¿Te parece bonito golpearme así? Sí. ¡Oh, pájaros! Esos dan vida. Los pájaros dan vida. Perfecto. A por el pájaro. Eso, pájaro. Pájaro, pájaro. Bueno, a menos así ya veis como son un poco las otras lesiones. Porque... La del escudo está muy bien. La del escudo me ha gustado. Al final, si tienes tres o cuatro, están muy bien. Los de las garras no están mal. Lo que pasa es que es joder. Todo era orgánico, tío. Nada metálico. Y yo lo necesitaba. Soy yo, pero no para el pájaro. Ven aquí, cuervo. Bueno, cuervo, lo que seas tú. Casi no me doy vida. Cuervo. Cómo no. El grande. El grande. A tocarme los cojones un poco. Hostia, que esto es pegado en fuego, tú. Para el maturo. Lo tengo yo. Y estoy encerrado. Ven aquí, dame tu vida, perro. Estás fuerte. Queda de ahí. Un rato. A por ellos. Yo me encargo de este que he hecho a fuego. Y vosotros, grandotes, a por el que... A por el que de verdad hace daño. Mierda. Mierda. Los destruyeron. No tardarán en matarme. Venga, venga, venga. Ahí le pido a los dos un poquito. Oh, oh, oh. Vida. Venga. Darme dos vida. Que lo necesito. Perfecto. A ver. A mí no me engaña. Eso sí tiene que bajar de alguna manera. Ahí hay algo. Ahí hay un objeto. Seguro que es tanatos, tío. El objeto es tanato. Fijo. 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 Es que no me lo creo. Igual baja cuando mate a todos estos Puede ser que igual baje Cuando mate a todos estos Y yo aquí sin matar Venga, matar un poco Conseguir un poquito de experiencia Que ya son 200 casi de experiencia Bueno, a ver, 200.000, ¿vale? Para que me entendáis Y es que... El personaje de Thanatos Ya visteis en el primer capítulo que era buenísimo Y me gustaría conseguir las nueve Los nueve fragmentos Y con eso si no, sí, ya me he dejado aquí Puede ser Pero no paran de aparecer, tío No paran de aparecer Y me dan... Y me golpea un poco ¡Pam! 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 Aparecen menos, ¿no? No Mira que cabrón Pero de... Por qué le voy Nada, no Venid, venid Oh, qué bueno ¡Uh! ¡Cuánta vidita! Viene de lujo No sé cómo baja eso, la verdad Igual más adelante Ni putísima idea Hostia, flechero, chaval Aquí las espadas Tenía que haberme traído Y el doble salto, tío Es que lo sabía El doble salto Así no llego Así no voy a llegar Voy a perder todo lo que hay aquí Por no tener el puto doble salto, tío Es que lo sabía ¡Hostia! ¡Hostia! Le ha golpeado a su compañero Estoy súper concentrado Me doy cuenta de que... Es... Es que, claro No estoy jugando muy a gusto Porque tengo a estos No tengo a mis espaditas Que vienen muy bien Las espaditas Estos están muy poco bajados De nivel Bueno, poco bajados Es que prácticamente no tienen nada Atacar a este, venga Vamos a liberar un poquito la pantalla ¡Hostia! ¡Viene otro! ¡Chabrón! No sé si voy a poder matar yo a uno Solo Porque ya lo es A uno Tía, se los van a cargar de nada A por este Vale, hay un gordo ahí Tú, gilipollas Antes de que me toques un poquito la moral Porque me la vas a tocar Va, pues mira Es que, tío Me estoy perdiendo muchas cosas Y voy a tardar un huevo en matar a este Si dejáis de golpear al escudo De puto lujo De puto lujo, chico ¡Yepa! ¡Holo! Nos ha quitado mucha vida A ver Quitaos porque no lateis nada Ahora mismo Sois unos corderitos Bastante Bastante chiquitos Aquí En esta pantalla Mira, pasamos de segunda zona Me viene Me viene genial pasar la segunda zona Porque ¡Uh! Sufrimiento A ver Quiero mirar el mapa Mira, no veis Es que voy a necesitar el salto Sabía que El salto era aquí Los saltos eran aquí Lo sabía, tío No más adelante Aquí ¿Lo veis? Ahí está Tanato El fragmento Ahora no lo voy a poder conseguir De puta Pero mira Al menos Estoy consiguiendo un montón de experiencia Para esto Porque les viene muy bien Vosotros atacan a este Yo me cargo el uno Porque Yo Me puedo Me puedo encargar El alguno Fácilmente ¡Hala! ¡Hala! ¡Bukakia esto! Venga ¿Por qué no? Bueno El objetivo Conseguir 300.000 300.000 No Pero voy a pasar de tantos Porque No voy a llegar Al final Al final No voy a llegar Tío Mira No veis Es que sin el doble salto No hago nada En esta pantalla Y mis Mis legiones estas Serán muy fuertes Pero yo creo que Son un poco cazurras ¿Eh? Están intentando golpear A donde no puede Nada Esta pantalla Hay que hacerla Esta hay que hacerla Con los de las espadas Y Hombre Si tienes estos subidos Genial Pero con los de las espadas Y Las garras Porque no hay nada Metálico Por ahora Y no estoy quitando nada Y no estoy quitando nada Como que no le estoy haciendo nada ¿No? Me está costando muchísimo Destruir esto Me da la impresión Me da la impresión De que estoy tardando mucho Matar Ah, pues sí Tío, me ha costado Como, no sé Me ha costado un huevo Tío, de verdad Me ha dado la impresión De que he tardado un huevo Matarlo Vea Todo lo que pasa Que con la Seguro que si hubiera Utilizado lesiones Que se me dan mejor Usar ahora Hubiera cargado Antes En pasar esta zona Ya No quiero caer en la trampa ¿Ves? Por aquí Vamos a ir por aquí Ah, mira Que aquí está Atacarlo Atacarlo, atacarlo Amigos Atacarlo Yo mientras por aquí ¿Qué pasa, mi niño? Mi gatito bonito Mira, ya tenemos 300 millones Perfecto Mientras los postudos Están ahí Dándole que te pego A la mierda esa Venga Hola Una combinación De golpes Están todos por ahí A ver Pajarraco Ah Pero bueno Tardo un huevo Es que no tienen ataque Son súper débiles Ahora mismo Pero súper Súper débiles Perfecto Venga Vamos a por culo Ya Mira Los pájaros Siguen saliendo ¿Eh? ¿La mi experiencia De agotarlos? Porque no me doy cuenta Es mucha vida Pero va Ya Suficiente Suficiente que tengo Esta pantalla Hay que volver a hacerla ¿Cómo no? Trampa ¿Qué sale aquí? Mucho de esta zona Hay que matar ¿No? ¿O hay algún objetivo? No, no, no No hay algún objetivo Tralala Lilo Pero sigue saliendo Un par ¿Eh? Venga Por todos Venga Legión del odio Vosotros podéis un poco ¿Qué le pasa a mi niño? Mi gatito lindo Acaliciar al gato Y jugar al juego Vamos Muérete ya Muérete ya Sigue nada Vale Sigue nada Vale No sé Perfecto Tío A ver si dejan de aparecer Vale Ya solo quedan dos ¿No? Tres Perfecto Venga vamos Vale 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 Mata 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 Mátalo 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 Guarro Perfecto ¿Ya está? Joder Aún queda uno Darla a este Venga Buka que a este Ala Ya está Perfecto No me jodas ¿Cómo se mataba esto? Coño Uno por detrás Que mataban estos De un golpe Creo además Yo no le hacía nada A este Hola chaval Fuera 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 Ah vale Estos Buen par de tiros Y hace daño Me hace daño la mano Joder Menos mal que tenían los flecheros Si no Si tengo que confiar en los mierdas estos Vamos mal ¿Veis? No salto mucho Voy a jalar a este Yo tengo mucha experiencia Porque necesito golpear Eso sí ¿Veis? Ahí estaría para ir a por Danathos Pero no puedo llegar a por él Hostia Que aquí otro gordo Creo que además También quitas un poco más de vida Cuando no tienes la lesión ¿Veis? Quitas un poquito más de vida Porque Digamos que La energía de ellos Se mete en la espada Vamos por ello Porque a A los cuervos les mato un golpe Antes tardaba un huevo matarlos Mira Si al menos así los mato rápido Mira Si mato un cuervo De un golpe Perfecto Otro cuervo de un golpe A ver que hacen estos What? No ha habido mucho experiencia No sé que hacen los construidos La verdad Igual los hago Porque No sé si hay diferencia En tenerlos o no Bueno hombre Rompete ya ¿Qué tan duro puede ser Este reproductor De De malos? Perfecto Tengo un poco de ataque Venga Uy Tres fases Pues ya tiene que estar El jefe aquí ¿Eh? Oh ¿Qué coño es esto? ¿Qué mal rollo me está dando? No sé por qué Me está dando un mal rollo Algo es este jefe Que me da mal rollo No sé qué es Pero de verdad Me está dando un mal rollo Coge las cosas Ala Apañado No llegan Vale No llegan Tío Igual hay que romperle la defensa Puede ser Puede ser Que igual hay que romperle primero la defensa Tengo que estar atento a que no le golpen a ellos Bueno Cuando vaya a hacer la embestida Ahora No sé Si lo estoy haciendo bien Yo creo que sí Creo que es así Que hay que romperle primero toda la defensa que tiene O sea Lo que es el cascarón Y luego ya Ahí viene Por ahí Si no Algo le he hecho Mira, mira Ya se le está rompiendo un poco más El cascarón Lo que pasa es que no llegan No llegan las mierdas De ataque Vamos Ahora, ahora, ahora Bucaca Bucaca por él Hola He de golpe por detrás Más guarrete Tú Tú eres mío No, este es mío Tú que te estudias El tuyo Va a matar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hola Dale, dale, dale No me esperaba El golpe Golpe sísmico Ese que ha echado Ahí de repente El guarro Voy a exponerles así A que ataquen Pero así Para Atacarle Atacarle Ah, tío No llego No puedo concentrar En ese Y atacar A todos estos Al mismo tiempo Tengo que concentrarme En cuando hace ya eso Porque Ahora va a hacer No me sé Estoy haciendo bien Buah, 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 buah Le acabo de hacer ahí Una machacada Preciosa Pero preciosa Además Venga Pero preciosa Le he hecho Vamos, vamos Que llevo un poquito What What No, mierda Ese es igual no Ay, 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 ay Buah, buah Qué hostia Mierda Uf, eso me va a matar Me va a matar Una vida De estos Y de estos Vamos Vamos, chicos Es que son Unas mierdas, tío No me quedo A dar más vida Venga, levántate Jode un poco A la peña Ay, ay, ay Hostia Que dispara Mierda Bueno Yo creo que no hace falta Que me dé una deuda No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Puto mierdas Venga Que sé que lo vas a hacer Ahí está No, no A él Hostia Mierda Es verdad Que me los ha roto Se me olvida siempre El disparo Pero mira Si solo gasto uno de estos Dale, dale, dale Mátalo, mátalo, mátalo Ahora sí, señor Ahora sí Ya, te remita el brazo Esto, eh Buah, chaval Como tengo el brazo ¿Y esto? Desbloquea el poder de la legión Disponible en el menú Durante una tregua Desbloquea el poder de las legiones No, no lo entiendo Vale, pues ya sabéis gente Like Suscribirse Y comentario Y no lo voy a dar más Porque el vídeo se ha hecho largo Por la Por los fuerzudos Nada más Chi эもの No lo entiendo ¡Suscribirse Beijo! Pero no lo entiendo ¿Qué es lo que le da más? Riobano Teome Teome Información Que Si No lo entiendo Yo De frjo Tu te ¡Suscríbete al canal!